¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta mucho los colores de la aurora boreal Y bueno, ¿veis? En la izquierda el largo amarillo No lo abráis, ya os diré en el siguiente vídeo ¿Por qué? Porque tengo el vídeo pendiente de subirlo Mirad, tenemos lo de la aurora aquí En la velita Y ya estaría, así que nada En un ratito subo el vídeo de cómo conseguir 3 skins Y nos vemos en un ratito, vampiríos Dale a like y suscríbete si quieres más Nos vemos muy pronto, vampiríos Adiós Adiós ¡Gracias! 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 Adiós Adiós